Un albañil resultó herido luego del desmoronamiento de un talud mientras construía una vivienda. En el puente colonial se produjo un derrumbe, un derrumbe cuando se construía una casa, una casa muy precaria. Hay preocupación en la zona porque esta situación es muy grave, ha salido un albañil muy malherido y los vecinos y la policía están preocupados. Efectivamente a las tres de la tarde, al llamado de sus compañeros, si ustedes se fijan bien, la construcción es muy precaria, no hay ningún tipo de seguridad para los mismos. Se dio una parte del terreno, cosa que tapó totalmente al albañil. La pronta actuación de los policías del módulo colonial, el PAC y bomberos ha hecho que podamos rescatarlo con vida. Vi desde mi casa que cayó la tierra de la caduva, señor albañil, nos causa mucha consternación a todos los vecinos, estuvimos muy preocupados. Además que no es la primera vez que pasa esto, ya hace años también ha habido en la construcción de alados que dice que es de la misma persona, que ha pasado igual un problema semejante y que ha muerto el señor.